¡Hola chicos y chicas! Bienvenidos a un nuevo vídeo, yo soy Jess Carter y hoy os enseño a preparar este cheesecake de Oreo sin horno en sólo unos minutos. Como siempre, os daré todas las medidas tanto en tazas como en gramos y tenéis la lista con los ingredientes en pantalla y en la cajita de información. ¡Empezamos! Lo primero que haremos será meter 16 galletas Oreo en una licuadora o procesador de alimentos y las batiremos hasta que acaben siendo polvo de Oreo. Después, añadiremos 45 gramos de mantequilla derretida y volveremos a batir. Ahora pasaremos esta mezcla a un molde de unos 20 centímetros de diámetro y la repartiremos por el fondo de manera uniforme. Yo le puse papel de hornear en el fondo para asegurarme de que no se pegara, pero esto es opcional. Por otro lado, añadiremos 350 mililitros de nata para montar, también llamada crema para batir, y 70 gramos de azúcar. Batiremos con unas varillas eléctricas hasta que la nata tenga una consistencia suave, como la que veis en pantalla. Ahora añadiremos 300 gramos de queso crema y seguiremos batiendo hasta que se mezclen los dos ingredientes por completo. Seguidamente pasaremos esta mezcla al molde. Yo lo hice en dos partes. Primero puse la mitad de la mezcla y la repartí bien por todo el molde. Añadí unas galletas Oreo en el medio y luego acabé de poner el resto de mezcla. Con una espátula o una cuchara intentaremos que quede lo más uniforme y lisa posible. Por último, podemos decorarla por encima como más nos guste. Yo le espolvoreé un poco de Oreo y después le puse algunas galletas partidas por la mitad de esta manera. Ahora ya podemos llevarla a la nevera durante 6 horas para conseguir una buena consistencia. Una vez haya pasado este tiempo, ya podemos desmoldarla con cuidado y servirla. ¿Qué os parece? Tiene una textura perfecta y está buenísima. Ya sabéis que los postres de Oreo son mis favoritos, así que si os gustan tanto como a mí, tenéis que probar este cheesecake. Os prometo que os va a encantar. Si te animas a hacer esta tarta de queso con Oreo, explícame en la cajita de comentarios qué tal te ha quedado. Y si quieres seguir aprendiendo a hacer postres rápidos y fáciles, no olvides suscribirte al canal y hacer clic en la campanita para no perderte ninguna de mis recetas. Nos vemos en el próximo vídeo. ¡Hasta pronto!